Muchísimas gracias por continuar en compañía de SNS Sur Noticias, como se lo adelantamos al inicio de esta edición, tenemos una entrevista especial, en esta oportunidad nos acompaña Doña Sinia Chávez, quien conocimos hace algunos años porque ocupaba su puesto como viceministra de Agricultura. Hoy nos acompaña porque a partir de octubre ya va a estar nombrada en propiedad como directora ejecutiva del Instituto del Café de Costa Rica, en este momento ya se encuentra ella fungiendo labores precisamente dentro del ICAFE, pero de manera interina mientras se hace esa transición tras la salida de Don Ronald Peters. Muy buenas Doña Sinia, muchísimas gracias por acompañarnos y aceptar para hablar un poquito también de esa gestión que usted viene a implementar ahora al Instituto. Bueno, muy buenas tardes, la agradecida soy yo de tener esta oportunidad de poderme comunicar con tantos hombres y mujeres que se dedican a la caficultura y especialmente en esta región que quiero tantísimo. Yo me siento muy complacida de empezar con un sistema de giras que hemos programado a través de la Junta Directiva y ahora, bueno, celebrando la presidencia de Don Luis Román Chacón, que es ahora el presidente del Instituto del Café y es de la región Brunca. De Pérez Celedón para ser exacto. Yo creo que ustedes tienen que estar como muy orgullosos y felices con esa representación. Nosotros lo estamos y yo me siento muy ilusionada porque a pesar de la dificultad que está atravesando la caficultura nacional, no solo a nivel de productividad, sino también de precios y una crisis que uno no quisiera tener que afrontar ni pasar. Me siento muy contenta porque me siento optimista de las oportunidades de trabajo que podemos realizar. He planteado a la Junta Directiva un sistema de enfoque sistémico para trabajar en conjunto con los delegados de las regiones cafetaleras que ya de por sí ocupan un papel importante dentro del órgano máximo de jerarquía que es el Congreso Cafetalero. Niña Zinia, está llegando a usted una región donde la situación cafetalera es bastante preocupante. Según datos, por ejemplo, en el cantón de Pérez Celedón el endeudamiento, por ejemplo, de los productores alcanza los 12 mil millones de colones, producto del fideicomiso cafetalero que se aprobó algunos años. En este momento ya se tiene una prórroga precisamente para la cancelación de esto. Hay muchísimas entidades financieras a las cuales se le deben recursos. No nos vamos muy largo. El cantón de Cotobrús también ha pasado por situaciones bastante críticas. Las cooperativas precisamente que respaldan a esos productores también han pasado por momentos bastante difíciles. Llega también usted en un momento donde la caficultura está pidiendo auxilio, por decirlo de alguna manera. Bueno, llega en el sentido de que estoy ocupando un puesto administrativo en el Instituto del Café, pero ciertamente nunca me he ido. Yo he estado vinculada a la actividad cafetalera desde que nací, podría decir, pero realmente como persona activa en el medio desde el año 80. De manera que conozco perfectamente no solo las limitaciones, sino también las crisis por las que hemos atravesado. Yo, siendo funcionaria en el pasado en el Instituto del Café, pude ver en el mercado de Nueva York un precio de 40 dólares. O sea que esta situación no me es ajena. Sin embargo, el momento histórico es otro y también la funcionalidad propia del Instituto del Café y la capacidad de respuesta para una situación como la que usted describe, tan preocupante, pues tiene que ser inmediata. Nosotros creemos que no todo se soluciona con dinero, ciertamente. Tenemos que buscar cómo vamos a paliar esa circunstancia de un fideicomiso en el que yo participé activamente, porque surgió cuando estaba desempeñándome como viceministra. Con la ley del Funos Café, que es lo que, bueno, que en este momento se tienen muchísimas expectativas. Cuando vino el presidente de la República, Carlos Alvarado, acá se anunció que el proyecto de ley sería de los primeros que se iban a presentar en la Asamblea Legislativa debido a esta urgencia que hemos estado hablando. El impulsar y tener esa ley ya aprobada sería importantísimo para poder respaldar el trabajo que se hace. Sí, precisamente, eso quería señalar, esta es una herramienta de oportunidad enorme, porque además hemos tenido la dicha y la oportunidad de la investigación acertada, y entonces para esta región se han acomodado variedades que son inmensamente productivas y muy adaptables, pero además resistentes a la roya. Entonces pensamos que podemos empezar con un modelo de producción que favorece muchísimo más la estabilidad de los ingresos del productor y que a través de este mecanismo que el presidente anunció con muy buen tino y que creemos y esperamos y confiamos que esté no más allá del 30 de septiembre ya declarada como ley de la República, podamos nosotros como funcionarios institucionales y encargados de la gobernanza cafetalera orientar los objetivos para que podamos ser resilientes en una crisis que realmente nos ha acompañado y que yo creo, sin lugar a dudas, que a la región Brunca le ha tocado mucho más dura que a ninguna otra región del país. Ya lo decía usted con el tema de la roya hace algunos años, cuando se vino encima el fideicomiso cafetalero, y es que aparte de esto, doña Zinia, también es el tema del cambio de actitud en la producción. Me parece a mí que también en el café es importante ir cambiando, porque hemos escuchado de casos exitosos de productores que han salido adelante, se ha cambiado la variedad, digamos, en la siembra, por ejemplo, utilizando el ovata, una semilla que propiamente también vende el iCafé, entonces también hay alternativas que el productor podría ir implementando, como cambiando un poco esa actitud para mejorar y que la rentabilidad sea muchísimo mayor. Sí, hoy que veníamos de camino recibimos unas fotos, porque como seguimos después para Cotobrus, de unas fincas que vamos a visitar mañana de pequeños productores de café, en donde nos estaban mostrando un ovata de tres años, pero uno quisiera estar en ese cafetal y ojalá que ya ese café estuviera maduro para ir a recolectarlo, porque es una cosa maravillosa, ya tendría oportunidad de compartir las fotos para que ustedes también las puedan postear y la gente pueda reconocer ese esfuerzo, que es de carácter científico y tecnológico, pero que ya está al servicio de los productores y productores de café, y yo creo que eso es una gran oportunidad, orientar para que podamos efectivamente trabajar y trabajar muy duro, y yo aquí hago un llamado a todos, porque ciertamente la caficultura cumple una función muy importante desde el punto de vista social, y en una región como la de Pérez Celedón, en donde tenemos más de 8 mil productores y productoras de café, pero en donde el componente de pequeño productor de café es el más grande, casi el 54% produce, tiene áreas menores a 10 hectáreas o 10 manzanas, como quieran llamarlo, que señalan que son pequeñitos o pequeños productores de café, pues tenemos una mayor responsabilidad, porque nosotros tenemos que garantizar, como encargados de la gobernanza institucional, que estas personas mantengan su arraigo en las fincas, que puedan continuar siendo productores y productoras de café, pero sobre todo que tengan la oportunidad y el bienestar a través de un cultivo tan noble como la caficultura. Hay mucho por hacer, así que, doña Zinia, importante un mensaje también para los productores, que en este momento nos están apreciando, para que conozcan un poco cuál va a ser su apertura hacia el sector, va a ser más accesible, ellos siempre dicen que el tema del café, que se sienten hasta abandonados, cuál va a ser su posición a partir de ya, bueno, ya está trabajando de manera interina, lo que hablábamos al inicio de la entrevista, pero a partir de octubre que ya asume completamente toda la responsabilidad, digamos, administrativa de esta institución. Sí, yo me siento muy ilusionada de imaginar que los delegados de esta región que están participando en el Congreso Cafetalero sean parte de la construcción de una agenda. Por supuesto que el Instituto del Café tiene las puertas abiertas y por supuesto que tengo que alentarlos, a que disfrutemos y asumamos con mucha responsabilidad la posibilidad de la producción que nosotros los vamos a acompañar. Probablemente no tengamos una respuesta y ojalá yo tuviera una varita mágica para transformar todo lo malo en algo bueno, pero lo que sí pueden estar seguros los productores y productoras es que pueden contar con mi voluntad de entrega, de conocimiento y de trabajo diario para tratar de mejorar la situación por la que estamos pasando, pero sobre todo para ofrecer oportunidad para el desarrollo y el crecimiento. A nosotros nos corresponde construir tecnología, ofrecer conocimiento, trabajar de la mano con los productores y productoras y créanme que esa labor la vamos a maximizar, porque yo no dudo de que el Instituto del Café hace cosas maravillosas, somos privilegiados en el mundo porque tenemos la mejor ley que pueda regular las relaciones entre toda la cadena, pero a veces necesitamos mayor proyección, yo creo que los productores esperan eso de nosotros y yo confío en que podamos dárselo. Y así agradecemos muchísimo el tiempo, sabemos que viene en esta gira para Pérez Celedón y Coturús y también por supuesto también la presencia acá en SN, sus noticias para hablar un poquito de cuál va a ser su actitud a partir de octubre, que asuma como directora ejecutiva y también hablar un poco de las situaciones que están afectando al sector productivo cafetalero de la región. Bueno, gracias a ustedes por darnos esta oportunidad y recordarles que mis puertas están abiertas, los canales de comunicación activas, aquí en la región al estar Recaredo que es un gran ingeniero y él va a estar atento a las necesidades de todos, pero igual me pueden buscar. Y ya les había dicho, ¿verdad? Que además gozan del privilegio de tener el presidente de la Junta Directiva del Instituto del Café, así es que la oportunidad está puesta en la mesa, yo espero no defraudar y de verdad muchas gracias, yo ojalá que podamos tener oportunidad para vernos en un mejor momento, con mayor tiempo y ojalá yo con buenos números para decir, vean como sí lo pudimos hacer. Así es, las comparaciones. Sí, muchas gracias. A usted, doña Sinia, conversábamos con, doña Sinia, quien es la directora ejecutiva, asumirá precisamente este puesto a partir de octubre en el Instituto del Café de Costa Rica, vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de todos esos buenos números que nos indicaba esta funcionaria. Vamos a hacer una breve pausa y ya continuamos con más de SN, sus noticias. Gracias.